Bueno, estamos con Alejandro Laquer, presidente de CREA. Alejandro, pasó un año bastante movido, arrancamos con ciertos problemas en lo que tenía que ver con el negocio, seguimos con una seca, cambio de autoridades. ¿Cómo evaluás vos el 2013 para todo lo que es el negocio agropecuario? Bueno, fue como decís vos, complejo. Se sumaron condiciones climáticas no favorables en algunas regiones de caso extremo, en otras más suaves, pero condiciones desfavorables aún. Te diría que el único cinturón que se salve es toda la costa de la provincia de Buenos Aires, pero a eso se le suman todas las condiciones no climáticas de contexto que han hecho muy difícil transitar este año. La menor cosecha de trigo, en fin, lo que todos conocemos. Hemos sido un sector con el freno de mano puesto y con una enorme oportunidad que se está dando y que no tenemos como país la condición de aprovechar. Y me parece que el año que viene va a ser aún complejo. Hay regiones como NOA y NEA que aún teniendo un muy buen año, climáticamente hablando, este año no van a poder revertir la situación. Y estamos viendo empresas con un nivel de endeudamiento que ya supera el 30 o el 40% de su capital operativo y algunas empresas que ya van a tener serio riesgo desde lo patrimonial. Y esperando y necesitando las condiciones que nos permitan, como te decía al comienzo, desarrollar nuestro máximo potencial. ¿Y crees que este cambio de autoridades que hizo el gobierno nacional va a tener y este anuncio de revisión de algunas medidas va a tener algún efecto en el campo directamente o que van a ser una suerte de maquillaje de lo actual? No te puedo decir lo que va a suceder. Lo que sí creo que hay ciertas condiciones que son de rápida implementación y que rápidamente pueden generar confianza y en función de esas expectativas. Y me parece que lo ideal sería que si esas decisiones se van a tomar, se tomen cuanto antes. El sector, como cualquier otro sector activo de la economía, necesita de condiciones previsibles y de saber en qué cancha le toca jugar para poder así manifestarse. Digo, es muy fácil tomar o dar a luz ciertas medidas que rápidamente puedan recrear la confianza. Muchísimas gracias, Alejandro. Bueno, un placer. Gracias.